Este tema ya llegó a los millones, mis millones y millones de visitas y vistas, ya está re bien vistas Gracias a todos los youtubers, gracias Tema balsamorita y las mañanitas ya me chingué, ahorita te las pongo, vamos a bailar Llegaron dos que estaban re buenas, re buenas, pero buenas cumbias, no te equivoques, se llaman las cumbias buenas Fantasma Póngale sabor Splinter Monchito Lady Sonido Darwin Perea Puebla Baila Dumbia Así, así Y esta tambien se llama Chiquilichico Forever de Arboleta Y ahora con Darwin Perea Yomani Sanmiguel Carlos, su esposa Adriana Pequeña Naomi Pequeño Santiago Reiner y su esposa Hermanas Hernanes, Carlita Quique, puro fantasma Remontaron los materiales Que vuelven almas locas, locas Esta cumbia buena Hermosito Hermosito Douglas Otamanía Esta cumbia buena Baila La Habana sin nombre Aloncar Adrián Darío Baila Gustavo Tres Cruces Que prendan la Chicas la Muray Malditos hippies Cumbia Cumbia Esta cumbia buena Bailemos Cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Es la cumbia Yeah Bailemos la cumbia Es la cumbia buena La hermosa Chibirica Ladies Sonigera TV La TV Hay una vizuana Bailemos la chanita Mi seguidora número uno Que es la chusita Con Darwin Perea Y Mr. Cumbia ¿Dónde está la otra buena? ¿Preparados? Nada más vi una buenota ¿Dónde está la otra? Una, una, una cumbia buena Con Mr. Cumbia y Dr. Cumbia Se estaba maquillando Se estaba vistiendo Y sigue la mata dando Matos y chicas ya pesando celos de ritos Brindan el chulo del corazón Esta cumbia la están bailando Allá en el Efe del estango Y esta noche la bailamos En el mercado zampal Las balas le están sonando Ea, ea, la cumbia buena Big on Big si somos Angie Escuadrón de la nueve nueve Ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia Ángel Uriar, Yomani y San Miguel Viene la otra Que salga la otra El L. Cruzito La mano de la piedra Y de su tibia en el sabón Y Jessy Un groso Jugué Río, Johnny, Miguel, Palacio Lady Sonidera Tepe Tepe La bella Nunu Perito Paula Cinco Kaká más uno y dos Y este es Darwin Perea y Eeeh Dumbia Mi chiquita Maxi Chicos malos muy malos